En el área no hay libertad, la asociación me... Un partido que él lo quiere dar personalmente porque es algo importante para él, va a jugar Independiente vs. Vélez. ¿Qué nos trae este partido? Y este partido a mí me interesa porque por un lado siempre quiero que quede Independiente obviamente, pero hoy un resultado a favor Independiente no lo vería tan mal porque Vélez está peleando cabeza a cabeza, el ingreso de la copa que viene con Racing está igualado un punto. ¿Se podría decir que un hinchado de Racing está hinchando por Independiente? No, 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 no. O sea, no vería más... No, no quiero olvidar. Una cosa es que no le vaya más Independiente y otra cosa es que si Vélez me chupo huevo. No pasa nada. Pero si Vélez te gustaría que Vélez... Estarías simpatizando? No, no, no quieras hacer que yo diga cosas que no voy a decir. Bueno, hoy se pegó el partido sin público, va, ya hubo un par. No, ya hubo un par. Pero bueno, pero aquí vamos a ver vosotros. De la copa de Superliga, ayer empezó la copa de Superliga, la primera fecha, jugaron Gimnasia y Martins sin público, Patronato y San Lorenzo también sin público. Martins jugó por la Libertadores, sin público también, pero era por otra competición que ahora se supone la copa de Superliga. Entonces hoy es el segundo día de la primera jornada de la Copa de Superliga y bueno, hubo un partido suspendido, que el River no cerró las puertas de su estadio, ya lo dejó solo. Y bueno, había la Independiente que está rotundada a jugar sin ver, es casi lo mismo, así que... Es como se ve el estadio haciendo. Bueno, pero para mí eso va a impactar muchísimo. No sé si en los jugadores, pero bueno, actualmente el tema del cantito... Sí, sí, no, para mí le salga un montón de Master Fútbol, mismo para las personas comunitarias. Pero está bien que estemos jugando sin público. No, no, sí, obvio que está bien, pero digamos, entre esto y suspender la competición, creo, para mí, el martes se va a suspender. Están diciendo, escuché en varios lugares decir que el martes, cuando se termine, digamos, la primera fecha de la Copa de Superliga, están diciendo que, bueno, el último lunes es su último partido, y el martes están diciendo que hagan una reunión y que van a tomar la decisión de suspender, que no es una reunión de la competición. Bueno, igual, en mi opinión personal, que ya estuvimos discutiendo y está en desacuerdo, mi opinión personal para mí tiene que ser jugando la pelota sin público de esta forma, porque si entramos en cuarentena, va a haber miles de millones de personas que vos tenés a casa en su casa, y dicen entretenerse de alguna forma. Sí, pero vos sos payaso. No, boludo, pero si tienen que esforzar por todos nosotros, boludo. Si, ya le esforzaron, pero nosotros no le pagamos el suelo. No, ah, no, boludo, sí, porque vos lo vives para el suelo, pagas en buena infortuna, me estás jodiendo, boludo. Nosotros no pagamos, se roban privado, porque son los clubes. Bueno, entonces, que se hacen los clubes. Eso no se debe, o sea, un jugador se debe a su club, a la gente que le paga y a sus chinchas. A sus chinchas, pero no al entretenimiento, por ejemplo, no sé. El juego es entretenimiento, papi. Sí, también. Pero no es entretenimiento personal, porque vos la estás pasando mal. No, millones la están pasando mal. O la van a pasar mal. Pero la pasaban mal antes que esto, y vos no me entiendes que la pasaban. Bueno, yo lo haría, si quieres, cuando da bien para jugar a la pelota, yo jugaría por muchos miles menos de lo que juegan ellos. Casi gratis, te diría. No, gratis, no tiene nada. Pagame la cancha y me compro la cola en la cena y... Y entretengo a todo el mundo jugando a la pelota. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo va a ser deportiva, a ver qué es lo que sale. Vamos a ver. Vamos a ver. Dale un bobo, el campeonato, el campeonato, mami. La que le voy a estar teniendo en mi lugar hasta el último zuido. Ahora, bobo, el campeonato, el campeonato, mientras Abrado. Aunque chiere otro chávez como verdad. Claro, claro hubo que haber evocado, No, ese no ha conseguidoría el problema. Vamos a ver que termino corrido, pero que decisión, no, dice que ya no descubre Dale, dale, dale Atención que va Romero a la pelota filtrada Ay, que puta pena Un segundo tardó, Romero fue, cuflaba a Gordo, un poquito más decisivo Eh, que, que, que ¿De pelota y decisivo? Dejo de tarado Recién, boludo ¿Qué? Pero si no de la pelota ¿Qué partido está viendo, chavos? No, 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 no No, 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 no Los que rescatan Fuchs El Camino Pons, el tarado de Gustavo López Todos los tarados que rescatan, la gran mayoría Son todos en Cheney Medina ¿O de Río? No, pero la mayoría son independientes Fijate que Racing siempre lo pone El campeón Racing siempre lo rescata Este... El Camino Pons Generalmente El Camino Pons Y el comentarista tiene a Gustavo López O a... Guachao Fuchs Le ponen acá, para que sea llena Y está llena la tarde Y corriendo con nueve Con nueve Ahí está, ahí está Ahí está Voy a para comentarme el video No puedo decirme Va buscando Centurión Voy a hacer una aclaración Que quiero que es independiente Por el tema de que De que Vélez está Con parte de posición En los sitios juntan a la culpa Y el tabla de Gustavo López Vélez tiene 39 puntos En la tabla general igual que Racing Entonces nos conviene que pierda Vélez Cuando se le paga ¿Aquí viene? ¿Dónde digas, Dario? Porque yo soy independiente Ah, cierto Lo que pasa es que yo Le voy a ver más independiente que es automático O sea, quiero que lo voy a llamar ¿Sí? De hecho, si ganas de eso Por más que nos pase la tabla Siempre quieren ser independiente no en el 2006 y 2017 y 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